... Buenos días Javier, últimos capítulos de Fariña, ¿cómo te sientes? Me siento muy contento, porque la serie ha gustado muchísimo, está gustando... ...y acaba muy arriba todo el mundo que la ha seguido hasta ahora y que está enganchado... ...que son muchos, van a alucinar con el final. Bueno, antes de nada, enhorabuena que vienes de Arrasar en el Festival de Málaga... ...¿cómo te sientes ante esos reconocimientos? Pues estoy contento, estoy muy contento y porque cuando nosotros hacemos un personaje... ...lo haces sin pensar en dónde van a llegar las cosas, lo haces con la mayor verdad posible... ...y poniéndole todo lo que tienes, entonces que de una u otra forma se reconozca ese trabajo... ...es bonito siempre, y sobre todo en este caso, con esta película que sin fin... ...nos viene muy bien porque somos una peli chiquita y cualquier tipo de reconocimiento... ...nos viene estupendo para ponerla en el mapa. ¿Qué se me encuentra el espectador en los tres capítulos que quedan de Sito, de tu personaje? Pues Sito, la vida de Sito cambia mucho desde que el arroz se fue, el arroz es muy importante para Sito... ...porque es lo que lo ancla a la tierra de una u otra forma, entonces el que hayan desaparecido... ...o estado en stand-by durante este tiempo, hace que Sito se perturbe mucho, entonces entran bucles... ...que no le ayudan, entorpezas y se convierten en una fase bastante autodestructiva, diría yo. ¿Te ha costado desprender el traje de Sito, de tu personaje? Sí, me ha costado porque me ha gustado muchísimo estar ahí, es un personaje maravilloso, complejo... ...y hacerlo con todos estos compis al lado, dirigidos por Carlos Sedes y Jorge Torregrosa... ...me ha costado, me ha costado, pero porque estoy muy feliz de haber trabajado aquí. ¿Qué te ha aportado Farid a esta serie? ¿A mí, de manera personal? Sí, pero sí. Pues mira, en cada proyecto uno aprende cosas y en cada proyecto y cada personaje llevarlo al lugar que le corresponda... ...pues hace que aprendas cosas y tienes compañeros nuevos y aprendes de tus compañeros... ...entonces esta serie tiene muchísimo talento por todos los poros y he aprendido muchas cosas de cada uno de mis compañeros... ...ver trabajar a gente como Tristán, como Tamar, como Frank, como Morris, como Carlos Blanco... ...entonces hace que uno aprenda, entonces me llevo, eso, aprendizaje en general de vida y de actor. ¿Qué secuencia destacarías para definir lo que ha sido esta temporada de Farid? Complicado, ¿eh? Hay muchas secuencias muy hit en esta serie, no me puedo quedar con ninguna. Antes comentaba que una de las que me gustaban por curiosas y por diferentes eran las de la lancha. Claro, ir con una lancha a toda velocidad por una ría de noche, sin aparente peligro, es una maravilla. Y a mí que me gusta la velocidad me quedaría con algo así. Pero algo que resuma el contexto de la serie ahora mismo no se me ocurre. Es muy grande la serie, son muchos años, pasan demasiadas cosas como para que una secuencia... ...se me ocurra ahora para que eso sea el nexo de toda una serie. La segunda temporada está en el aire, yo doy hecho de que se va a hacer porque, bueno, el público lo desea. No lo sé, no lo sé. ¿Te gustaría estar? Por supuesto que me gustaría estar. Me gustaría estar porque estoy muy contento, muy orgulloso de esta serie, o sea, tiene muchísimo nivel... ...y no todos los días se encuentran series así. Creo que faltan cosas por contar, entonces, si faltan cosas por contar, me encantaría estar para contarlas. La ficción española está atravesando por un momento muy dulce. ¿Cómo influye a vosotros los actores? Es grandísima noticia. Estamos entrando a nivel televisivo en una madurez, contando las historias desde un lugar, desde lugares distintos, más arriesgados... ...y la gente las está recibiendo bien. Entonces, el público creo que nos está diciendo que quiere este tipo de series y creo que es lo mejor para un actor. Para un actor o para el Departamento de Arte, quiero decir, para todo un equipo en general, para la dirección de fotografía, para producción, para todos... ...porque los que nos dedicamos a esto queremos hacer series así. Y ya, Javier, próximos proyectos que nos puedas contar, que tengas pendiente... Ahora mismo estoy rodando la segunda de Velvet Collection y hasta ahí puedo ir. Bueno, pues muchas gracias, Javier, y mucha suerte en todo. Gracias.